Mientras se elaboraba el grande oyendo electrónico, también ustedes lo conocen, hace ya unos meses, surgió una propuesta que era un programa que se llama Ciudadanía Digital. Y que con el tiempo ha ido comprensándose, ha ido tomando más cuerpo, tomando más forma en la propuesta, porque se ha identificado, se ha visto a través de los años, como la gente en Bolivia ha ido dedicando cada vez más tiempo a su vida digital, cada vez más tiempo a su vida en la Internet, a pasar tiempo en las redes sociales, a pasar tiempo en páginas web, leyendo, informándose, educándose, escribiendo en la red. La última encuesta que hemos realizado nosotros en diciembre del año pasado nos dice que el 67% de los bolivianos utiliza la Internet o había utilizado Internet en el último mes. Estamos hablando que en los últimos 10 años hemos pasado de un número de internet que no llegaba ni al 8% y hemos saltado una cifra del 67%. Diversos factores para que eso suceda. El gobierno ha tomado varias medidas, entre ellas, llevar la telefonía celular y junto con ella Internet a todas las capitales del municipio, inicialmente a los 339 y posteriormente expandir esas redes por el país. Por otro lado, la convergencia entre la telefonía móvil y el Internet a nivel internacional y mundial ha permitido que todo el que tenga un celular pueda tener Internet y por tanto se ha ampliado el espectro. Las aplicaciones, el desarrollo tecnológico, etcétera, han permitido que la gente tenga acceso a Internet, tenga conectividad, mejor o peor, dependiendo de los lugares, pero que todos tengamos más o menos acceso. Y en esa medida, ¿qué pasemos más tiempo ahí? La gente dedica cada vez más tiempo de su vida a estar en Internet, todos están en WhatsApp, chateando, viendo Facebook, aprendiendo para los trabajos de la universidad, de los colegios, etcétera, están los jóvenes ahí buscando información en Internet. Creo que ya ir a las bibliotecas se ha vuelto muy raro. Entonces, este proyecto de ciudadanía digital empieza a cobrar más fuerza, empiezan a haber otros debates, la privacidad en Internet, el derecho a la privacidad, la libertad de expresión en Internet, que ha sido otro tema importante de debates en los últimos meses, quizá años. Tenemos debates que vienen más de afuera, que nosotros hemos discutido tanto aquí adentro, pero que también incluyen en la forma como trabajamos con Internet, como la neutralidad de la red, que ahí se está debatiendo en Estados Unidos, se está queriendo echar por la borda todo lo que se había trabajado sobre la neutralidad de la red. Y así, una serie de temas que surgen en el mundo digital y que tienen que ver con los derechos de los seres humanos y de los ciudadanos y ciudadanas. Entonces, nos ponemos a pensar en qué significa el concepto ciudadanía, qué es ser ciudadano. El concepto ciudadano viene de hace muchos, miles de años, ya los griegos hablaban de ciudadanos y ciudadanas, los romanos también hablaban de ciudadanos y ciudadanas, y se basaba básicamente en diferenciar un grupo humano de otros grupos. El grupo humano de aquellos hombres libres, de aquellos hombres que eran parte de la comunidad política y aquellos que no lo eran, en Grecia había esclavos y no eran ciudadanos. Hasta donde se sabe, las mujeres tampoco eran ciudadanas, no son las retorocías comunitarias. Sólo los hombres eran portadores, y los hombres mayores, los hombres adultos, eran portadores de los derechos políticos de esa comunidad política. En Roma sucedía algo parecido, también había esclavos y no eran considerados ciudadanos. El hito histórico de la universalización de la ciudadanía es, por supuesto, la Revolución Francesa. Y la Revolución Francesa nos plantea tres características para el ciudadano. Primera cualidad, ser libres. Segunda cualidad, igualdad. Todo hombre libre, todos los hombres libres, deben ser iguales entre sí. Y la tercera es que todos estos miembros de esta comunidad política, hombres libres e iguales, deben ser responsables frente a esa comunidad política. Entonces, son esas tres características cuando hablamos de ciudadanía. Y entonces empezamos a pensar lo que son los derechos de los ciudadanos en el mundo digital y los derechos digitales del ciudadano. Los primeros es cómo respetamos los derechos que ya existen de los ciudadanos en el mundo digital o cómo los hacemos respetar. Ejemplo, derecho a la privacidad, derecho a la libertad de expresión, derechos que están consagrados en nuestra Constitución. ¿Cómo hacemos que se respeten en el mundo digital? Y ahí tenemos diferentes afrentas, ¿no? Desde la posibilidad de que en algún momento al Estado pudiera ocurrirsele violentar la libertad de expresión, como alguna vez se habló de censurar las redes sociales o de controlarlas, como también de los que están ejerciendo el control de las redes sociales, que son estas grandes corporaciones transnacionales y que no respetan nuestros derechos ni a la privacidad ni a la libertad de expresión. Facebook, Twitter, etcétera, se dan el gusto y el derecho de censurar en la red. Quizá a ustedes no les ha pasado, pero censuran cosas. Un ejemplo de eso fue, no me acuerdo desde dónde, creo que desde Noruega o en algún otro país, en Facebook postraron una foto famosísima. Es una foto de la guerra de Vietnam, donde, si ustedes recuerdan, en la guerra de Vietnam los norteamericanos tiraban bombas de lo que se llama Napalm, que es un explosivo que arde, que prende fuego. Y entonces quemaban hectáreas y hectáreas de bosque, donde había también comunidades humanas. Y en una de esos bombardeos sale corriendo la gente de una población y hay un fotógrafo, una fotógrafa que saca una foto de una niña que se está quemando y está corriendo en una carretera. Y esa foto circula por todo el mundo, fue una denuncia social. Ganó el premio Pulitzer, una foto famosísima. Y a Facebook se le ocurrió que porque la niña estaba desnuda, corría quemándose desnuda, había que censurarla. Y la bajaron de la red, se armó un escándalo en la red y tuvieron que reponerla. Pero ellos tienen el derecho a censurar. Bajo distintos argumentos. Dicen que estamos censurando mensajes que son racistas, o mensajes que son violentos, o mensajes que son de tal o cual tipo. Pero ellos pueden censurar en realidad lo que ellos quieran y cambiar su política cuando ellos quieran. Entonces tenemos que pensar el ejercicio de los derechos que hemos ganado los ciudadanos en nuestra vida cotidiana. Los derechos, el ejercicio y el respeto a los derechos de los ciudadanos, que ya están consagrados, que ya los hemos ganado, que los hemos obtenido como seres humanos. Tenemos que consolidarlos, tenemos que reforzarlos, construirlos también en el mundo digital. Pero también hay otros derechos que surgen del propio mundo digital, porque existe el mundo digital. Como por ejemplo, los derechos que tienen que ver con la neutralidad de la red. Ese es un derecho que no podría existir si es que no existiera internet. Entonces tenemos que también trabajar y fomentar esos derechos digitales de los ciudadanos. Derechos ciudadanos en el mundo digital y derechos digitales de los ciudadanos. Y entonces, ¿qué significaba para nosotros esto? Significaba que nuestro proyecto de gobierno electrónico, nuestro proyecto de ciudadanía digital, tenía que permitir a los ciudadanos realizar las cosas que hacen en su vida cotidiana a través de medios digitales. Tenían que poder existir plenamente en el mundo digital, conservando todos sus derechos. Entonces, obviamente tenemos que generar un mecanismo para que la gente pueda hacer trámites en línea. Han debido discutir ya sobre eso. Sí, han discutido ya sobre eso. Simplificación de trámites, etc. Tenemos que poder utilizar los medios digitales para generar mayor transparencia, acceso a la información, datos abiertos. Tal vez lo han visto en algún momento, pero siempre es parte de todo programa de gobierno electrónico el tema de transparencia, acceso a información y acceso a datos abiertos. Tenemos que ser capaces de fortalecer los procesos de planificación participativa. Un ejemplo, creo yo, bastante interesante ha sido la experiencia que hemos tenido con los planes de gobierno electrónico e implementación de software libre, que han sido elaborados en la red, han sido elaborados en internet, se han puesto embofadores en internet, la gente ha participado, ha corregido, ha observado, ha modificado, tenemos más de 200 aportes significativos de ciudadanos, más de 7.000, 8.000 descargas de ambos planes para poder revisarlos y dar las observaciones. Entonces, una construcción colectiva, utilizando medios digitales, de estos planes de gobierno electrónico y software libre. hay que fomentar mucho más de eso. Tenemos que fomentar también el control social, que la población, los ciudadanos, podamos controlar lo que se hace en la esfera pública utilizando medios digitales que nos facilitan ampliar el espectro de participación, ampliar el acceso a la información. Finalmente, tenemos también que utilizar los medios digitales para facilitar o favorecer el acceso a todos estos logros, estas conquistas sociales del pueblo boliviano que tienen que ver con rentas, bonos, beneficios sociales, acceso a salud, educación. Tenemos que lograr consolidar todos estos aspectos también en el mundo digital. Ahora nos poníamos a pensar cómo logramos esto. Cómo construimos estos derechos digitales, por un lado, que eso hay que construir las temáticas digitales, llevarlas al ámbito legislativo, eso no es tan complicado. Más complicado nos resultaba cómo hacemos que los derechos que ya hemos consagrado en nuestra vida como ciudadanos los debemos al mundo digital. o los ejerzamos en el mundo digital. Y ahí se planteó un tema que se va a tratar hoy día a lo largo de las siguientes charlas, que es el de la autenticación. Un ciudadano es ciudadano a partir del momento en que tiene su registro con el Estado. ¿Cuál es ese registro? El carnet de identidad, el certificado de nacimiento. Ahora, ¿cómo adquirimos la ciudadanía en el mundo digital? ¿Cómo sabemos quién está al otro lado, si es un boliviano, no es un boliviano, si es un ciudadano boliviano o no lo es? Ese es un gran debate y tiene que ver también con el derecho a la privacidad, porque tenemos que ser capaces de autenticar a las personas, de saber quién es quien está al otro lado de una computadora, como Estado, pero al mismo tiempo tenemos que respetar su derecho a la privacidad y otro conjunto de derechos. Hasta hace cinco años, siete años, Bolivia tenía un déficit en carnetización. Es decir, se armó un programa de carnetización porque un porcentaje demasiado importante de la gente no tenía carnet de identidad. Y esa falta de carnet de identidad, ¿cuál fue el primer problema que enfrentamos? Fue que la gente que no tenía carnet no podía cobrar la renta de dignidad. Compañeros, abuelos de muchos de nosotros, gente adulta, que estaba empezando a recibir un beneficio y no podía cobrarlo porque no tenía carnet, porque no estaba identificado por el Estado, porque no estaba reconocido como ciudadano por el Estado. Entonces, ahí se hace un programa de carnetización. Ocho años más tarde estamos hablando de cómo nos carnetizamos en el mundo digital. Cómo logramos tener un nombre, un apellido, una residencia, una nacionalidad frente al Estado en el mundo digital. Ese problema se resuelve por varios medios. Hay varios ejemplos en el mundo. Estonia, por ejemplo, que es uno de los países más avanzados, lo que usa para certificar la ciudadanía digital es la firma digital. Tiene una infraestructura de clave pública, todo ciudadano en su carnet de identidad tiene un chip y en ese chip está su firma digital. Entonces, Estonia se ha lanzado incluso a hacer el voto digital. Ellos votan por Internet, firman la boleta de sufragio, la envían, la computan y vale por un voto. Entonces, ellos se han lanzado quizá a algo muy muy audaz, pero al mismo tiempo muy complejo. Obtener tu cédula de identidad en Estonia te toma como 30 días. O sea, que si pierdes tu cédula con tu firma digital te vas a pasar un tránsito de 30 a 45 días intentando conseguir otra. y la firma digital tiene como han debido poder desarrollar a lo largo del taller tiene un costo que quizá es muy elevado para nuestros estándares. Nosotros conseguimos un carnet con 17 bolivianos obtener una firma digital si lo han llegado a los 500 entre el token y el servicio. Entonces, hemos tratado de pensar formas más creativas, más innovadoras de poder autenticar a la gente y hemos pensado estructurarlo por niveles. La firma digital para aquello que sea de alto riesgo involucre quizá transferencias de inmuebles, de recursos, etc. Y pensar otros tipos de autenticación más simples bueno, más simples para el ciudadano pero más complejas para quien tenga que soportar el sistema de autenticación. Formas más simples para el resto de los trámites obtener una copia de un certificado de nacimiento obtener un rehab o obtener un folio real, etc. Entonces deberían poder ser trámites mucho más simples y en el que podamos usar otro tipo de autenticación que es lo que vamos a desarrollar. Seguramente van a ver con los compañeros pero hemos pensado en esquemas más complejos que utilizan autenticación de dos factores, que utilizan one time password, que utilizan tokens en software, que utilizan también el teléfono celular, digamos el número de teléfono para poderte enviar un mensaje, etc. Buscar varios mecanismos que nos permitan quizá no estar tan seguros como con la firma digital porque la firma digital tiene una ley que dice que no te puedes negar, no es tanto por seguridad técnica como por seguridad legal, pero que nos permita dar un grado fiable pero al mismo tiempo sencillo de uso para los ciudadanos. entonces podríamos generar esta plataforma de autenticación, vamos a generar esa plataforma de autenticación y a partir de ahí vamos a ir incorporando todo el tema de trámites, todo el tema de participación, de control social, de acceso a información pública a esta plataforma de autenticación para que los bolivianos podamos ejercer nuestro derecho a través de medios digitales también, derechos a relacionarnos con el Estado de distintas maneras. Luego hemos pensado también que ciudadanía digital además de la autenticación implica que existe economía digital. El ciudadano es ciudadano porque participa libremente del mercado. Suena hasta neoliberal pero en realidad eso viene de la Revolución Francesa. Así como aquí también en Bolivia en Francia los siervos no participan del mercado, no les está permitido ni comprar ni vender nada. Son los señores y más tarde la gente que vive en las ciudades que serán los promotores de la Revolución Francesa quienes pueden participar del mercado, quienes están autorizados a participar del mercado. El siervo era un ser dependiente económicamente del Señor. Tenía que recibir del Señor la potestad de producir, recibir del Señor beneficios por su producción y lo mismo y lo mismo pasaba aquí. Las comunidades indígenas no estaban permitidas de transar bienes. Las comunidades indígenas eran pongos y el pongo era un siervo, un esclavo de la hacienda. Entonces la ciudadanía implicó eso, salir al mundo económico, participar del mundo económico como compradores, como vendedores. Y ahora tenemos que lograr eso en el mundo digital, estamos atrasados. Tenemos un compañero del Servicio de Impuestos Nacionales que me decía que lo que tenemos es un comercio electrónico informal. Lo mismo que hemos hecho en el mundo físico lo hemos llevado al mundo digital. La gente vende por Whatsapp, vende por Facebook, pero no tenemos un comercio electrónico de verdad que cubra los escenarios que debe cubrir. La preocupación del compañero de Impuestos por supuesto era que quienes hacen comercio electrónico informal no emiten factura, pero más allá de la factura lo que nos importa es que de verdad podamos tener una plataforma de pagos que nos permita realizar todos nuestros pagos en línea y al mismo tiempo tengamos plataformas de comercio electrónico que nos permitan acceder a bienes y servicios a la manera en que se ha desarrollado en el mundo y que implica que puedas pedir desde tu casa que te llegue a tu casa pagues en tu casa y no tengas que estar yendo aquí al correo a intercambiar el producto después de haberlo transado en Facebook. Entonces eso va a implicar igual mucho trabajo pero se asocia a la plataforma de pago se asocia a la plataforma de ciudadanía digital y se va a asociar también a estas plataformas de comercio electrónico que tenemos que desarrollar al mismo tiempo que también se está pensando en dar soporte de proporcionar aplicaciones útiles a los sectores productivos a las pequeñas medianas empresas que pudieran utilizar cierto tipo de software para utilizar software libre que lo puedan compartir que lo puedan distribuir que lo puedan mejorar adaptar a sus condiciones pero que empiecen a utilizar tecnología también para la gestión de sus negocios porque muchas veces el mundo del trabajo informal o de las microempresas pequeñas empresas no toma en cuenta por ejemplo muchos costos termina sobreexplotando su propia fuerza de trabajo termina sobreexplotando la fuerza de trabajo de los que trabajan con ellos por no tomar en cuenta una diversidad de costos que cuando uno monta una fábrica grande si están tomados en cuenta entonces creemos que el uso de software para la gestión de las unidades económicas puede ayudar mucho a que esos costos sean visibilizados y traducidos en el costo y en el precio final de los bienes que generan nuestras unidades productivas eso en el mundo digital entonces también que exista el mundo digital económico en nuestras vidas que existe de cierta manera pero que necesita realmente tomarse en serio y finalmente lo que necesitamos es que seamos ciudadanos digitales responsables frente a nuestra comunidad política y eso lo que significa es que por un lado tenemos que ser capaces de hacer respetar en el mundo digital los derechos a la privacidad y a la libertad de expresión pero al mismo tiempo tenemos que ser ciudadanos activos en la vida política y no me refiero con eso ser parte de un partido político sino me refiero participar efectivamente de la construcción de políticas públicas ayudar a conducir la política pública el estado la gestión que se hace día a día porque esa es responsabilidad de todos y creo que los medios digitales nos pueden ayudar muchísimo lograr una participación de 8 mil personas en la presentación o la elaboración de un plan de gobierno electrónico hubiera sido imposible reuniéndolos en una sala como esta necesitábamos medios digitales y nos han permitido una participación activa de la gente nos han permitido ideas colaboración y nos han permitido también control social el control social por otro lado es también una parte de nuestra responsabilidad como ciudadanos y si podemos ejercerlo a través de medios digitales fantástico hay muchas personas que por ejemplo utilizan el SICOES es nuestro sistema de contrataciones estatales no sé si todos lo conocen pero ahí están todas las contrataciones mayores a 20 mil bolivianos del estado están registradas ahí para todas las entidades públicas y hay gente que controla que revisa que mira que está pasando ahí que han comprado por qué esto esto otro a ver cuál es el producto cuál es el resultado cuál es y eso ayuda mucho porque ayuda a transparentar la gestión pública ayuda a que ningún servidor público se le ocurra estar buscándole los peros a una contratación o buscando amañar una contratación la gente en esos espacios es fundamental que controlen que revisen que participen que cuestionen y muchos de estos cuestionamientos llegan por redes sociales oigan hemos encontrado este documento en el SICOES qué está pasando tal tal los medios digitales nos están ayudando hay que fortalecer eso y hay que hacerlo pero también de forma responsable hay gente que irresponsablemente hace acusaciones o lanza en función de un documento que está en el SICOES alguna acusación sobre algo que no son ciertas que no son reales pero bueno ese es parte de este proceso de ciudadanía de construcción de aprendizaje y de participación pero creo que los medios digitales en el mundo económico en el mundo político etcétera nos pueden ayudar muchísimo a construir una ciudadanía más amplia la ciudadanía digital no reemplaza la ciudadanía material que tenemos todos y legal que tenemos todos sino que la amplia la lleva a un mundo más amplio en el que afrontamos nuevos retos y en el que afrontamos nuevos desafíos que vamos a enfrentar como Estado y como sociedad eso quería compartir con ustedes gracias muchas gracias muchas gracias bueno ahora sí creo que estamos con un salón lleno bueno Nicolás Laguna está predispuesto a responder algunas inquietudes preguntas si tuvieran sobre la exposición por favor allá y luego todavía Nicolás mencionaste algo súper importante y creo que debería pensarse no sólo en una cédula de identidad que tenga la firma electrónica sino también los datos que puede tener dentro del chip que puede tener un dispositivo en ese sentido yo pensaría que viendo la experiencia poco positiva en países como España que no todo el mundo la usa sería algo más eficiente hacer algo como lo que está haciendo Perú que es sólo para ciertas personas que en realidad están interesados en firma electrónica para que de ese modo vaya vaya evolucionando y de a poco todos podrían ir entrando en el uso de eso bueno muy buenos días gracias a todos por ser parte de esto y por hacernos parte de esto señor Nicolás Laguna lo que quería es bueno hacerle un millón de preguntas pero creo que la más importante hablándonos ya de ciudadanía digital y de la creación de una base de datos mediante la interoperabilidad que es la idea que usted plantea quería preguntarle cuáles llegarían a ser las limitantes o cuáles llegarían a ser los beneficios que tendríamos de una ciudadanía digital de un acceso de datos frente a lo que viene a ser el antiguo AVEAS Data o acción de privacidad ¿no? entonces ¿cuál vendría a ser esa coordinación entre el Estado para que esa máquina que es el Estado en la cual entran yo que sé necesidades como inputs y salen como opus tipo soluciones para que haya ese diálogo entre la sociedad y Estado pueda ser posible y no se vulnere el derecho de la privacidad de todas las personas entonces ¿en qué estaríamos llegando a trabajar? ¿en qué estaríamos en estos momentos con todo lo que es este plan de interoperabilidad y este plan de gobierno electrónico en Bolivia? Si alguien tuviera alguna consulta por favor Bueno, gracias sobre lo primero evidentemente el chip puede contener información que puede ser útil en diversos escenarios con la chip también es que la firma digital sirve para ciertos escenarios por sus costos por sus características y por eso buscamos en otros escenarios algo más simple algo más fácil intuitivo de usar para las personas porque creemos que tampoco es necesario un nivel de seguridad de registro y de previsión de todo esto tan sofisticado como en la firma digital para cualquier trámite por ejemplo que podamos hacer con el Estado yo no sé si la obtención de una copia de nuestro certificado de nacimiento sea tan terrible que necesitemos una firma digital de 500 bolivianos para solicitar uno y la gente además en general no es que se la pase haciendo trámites todo el tiempo o relacionándose con el Estado todo el tiempo entonces comprar una firma para hacer dos cosas y después el resto del año está en desuso no tiene mucho sentido tener una cuenta en una plataforma de autenticación es más fácil más simple y podemos recuperar nuestra contraseña después de seis meses si no la hemos utilizado por eso buscamos diversos mecanismos pero evidentemente se podría tratar quizá de generar un tipo de firma digital que esté incluida en el carnet tratando de reducir algunos costos como lo han hecho en España o como no he visto la experiencia de Perú pero seguramente la vamos a estudiar entonces si estamos de acuerdo más bien todas las recomendaciones técnicas las agradecemos grandemente porque las experiencias de otros países nos ayudan mucho a lograr articular de mejor manera nuestros planes nuestras propuestas tecnológicas sobre el tema de la limitante y el beneficio de la ciudadanía la interoperabilidad etcétera frente a la privacidad justamente de eso es de lo que les hablaba la ciudadanía es ser parte de una comunidad política cuando yo saco mi carnet o saco mi certificado de nacimiento le estoy dando datos al Estado es más muchos de esos datos los estoy produciendo con el Estado adquiero un nombre en la medida en que el Estado me da un nombre adquiero un apellido en la medida en que el Estado reconoce ese apellido incluso la paternidad y la maternidad están dadas por lo que dice el certificado de nacimiento tu padre es tu padre por lo que dice el certificado de nacimiento en tanto en cuanto no cambies tu certificado de nacimiento ese sigue siendo tu padre aunque en términos reales no lo sea entonces esa es una relación intrínseca con el Estado el ciudadano con el Estado existe así en el mundo físico en el mundo material pero eso no significa que se vulnere el derecho a la privacidad no significa que se vulnere el derecho a la libertad de expresión por eso hay que establecer límites muy claros para el Estado sobre cómo debe usar esa información sobre cómo debe usar porque los medios digitales lo que nos permiten es intercambiar información mucho más rápido hacerlo más eficientemente no perder el tiempo no estar llevando un certificado de un lado a otro etcétera pero implica también un poder un control de información y eso es lo que hay que limitar y aquí lo digo como ciudadano más que como servidor público tanto como ustedes yo deseo que mi trámite sea más fácil sea más simple y que me habiliten una plataforma digital inmediata que no tenga que ir a ninguna una oficina que pueda hacerlo todo desde mi cama o desde mi oficina pero que se respeten mis derechos por eso planteo la idea de ciudadanía como la construcción de este conjunto de derechos digitales de derechos ciudadanos en el mundo digital ¿no? ¿cómo hago que estos derechos que ya tenemos a la privacidad en el mundo material se trasladen al mundo digital y el Estado no pretenda vulnerar? por ejemplo en Estados Unidos está prohibido el espionaje a ciudadanos norteamericanos expresamente sin embargo la NSA y sus agencias de inteligencia hacen procesamiento masivo de datos intervienen en toda la información que fluye de norteamericanos y no norteamericanos su pretexto es no es que no podemos controlar de dónde viene cada cosa no sabemos qué es de quién entonces tenemos que procesar todo para poder encontrar a los terroristas sin embargo están violentando su propia normativa su propia constitución que establece que no es posible ser espionaje desde el Estado a los ciudadanos norteamericanos eso es lo que tenemos que evitar que el Estado pretenda hacer ese tipo de cosas pretenda utilizar los medios digitales de ejercicio de derechos ciudadanos para hacer espionaje yo creo que en Bolivia no hay mucho riesgo de eso discutíamos con Silván el otro día este tema y me decía en Europa hay una preocupación muy grande respecto a estos temas la gente no quiere que el Estado tenga datos información ni que intercambie etcétera y yo le decía sí pero hay un hecho fundamental y es que en Europa la gente le tiene miedo al Estado en Bolivia el Estado le tiene miedo a la gente porque somos rebeldes porque es una sociedad rebelde es una sociedad que no se deja que no depende de uno o dos hombres no le va a hacer espionaje a una sociedad completa tendrías que hacérselo a algunos líderes o a algunas personas y en realidad aquí ya se ha hecho con el mundo material ya se ha hecho a Evo Morales en su momento cuando era dirigente y a otros dirigentes del MAS les sacaban todos sus registros bancarios sus registros domiciliarios absolutamente toda la información y se sabe a otros dirigentes como Felipe Quispe lo mismo los tomaban presos de una noche cualquiera a Felipe Quispe lo llevaron hasta Trinidad o hasta Pando creo durante uno de los bloqueos ese tipo de acciones así policiales del Estado que existen ya han existido antes y seguramente existirán después pero yo creo que la sociedad boliviana tiene eso de no tener miedo a su Estado más bien cada día más se apropia de ese Estado lo construye a su manera y a su forma entonces si bien por un lado hay esa cualidad del pueblo boliviano y de su forma de organización y de vida social por el otro lado tenemos que garantizar con leyes con normas con decretos que el Estado no sobrepase nunca esos límites que use la interoperabilidad que use la tecnología para beneficiar a la gente para que no vayas a hacer cola para que no vayas a hacer trámite para que no estés perjudicándote y tomándote tu tiempo y para que puedas ejercer tus derechos ciudadanos de participación de control social de supervisión etcétera sobre lo que hace el Estado para que accedas a información pública pero evitando cualquier tipo de transgresión estatal hacia los ciudadanos cualquier tipo de agresión hacia nuestra privacidad hacia nuestra libertad de expresión hacia el ejercicio de todos nuestros derechos como ciudadanos creo que ese es el espíritu de la constitución que tenemos hoy y creo que ese espíritu y esa fuerza que hay que viene de la sociedad que ha construido esa constitución de que se respete lo más posible a la gente y que el Estado esté al servicio de la gente y no viceversa ese espíritu hay que transportarlo al mundo digital por eso les planteaba esta analogía permanente entre lo que pasa en el mundo material y lo que pasa en el mundo digital porque creo que ese espíritu social de una sociedad altamente democrática hay que llevarlo al mundo digital no hay que permitir que eso que nos expuso el día martes era sobre la vigilancia el control etcétera que eso no pase aquí y desde aquí y desde nuestro Estado y nuestro país también confrontar eso que está pasando en el mundo porque el espionaje de estas agencias de inteligencia no es solo a sus ciudadanos o dentro de su país es al mundo entero esa es una batalla mucho más grande y más compleja pero primero aquí transportar este espíritu democrático a nuestro mundo digital para luego poder confrontar esas amenazas que son más grandes y quizá más peligrosas no sé si con eso respondo a la pregunta buenos días me alegro mucho de esta iniciativa que ha tomado la GETIC de empezar a difundir una serie de conceptos y de posibilidades que hasta ahora no las estamos utilizando bien yo creo que si miramos a nuestra sociedad en los 10 últimos años con el acceso más fácil al internet lo que más se ha utilizado es para las comunicaciones interpersonales y yo diría de carácter no profesional el chat mandarse fotos y cosas así hay un aspecto que todavía no ha empezado a despegar y quisiera saber si la GETIC puede tener alguna función de orientación dirección en ese sentido me refiero a los webs institucionales de todas las instituciones que hay en Bolivia yo he utilizado una vez un software que me permite bajar las páginas web de todos los ministerios y es increíble la diferencia que hay de un ministerio a otro pero en general todavía no saben qué tipo de información tienen que difundir y tampoco saben cómo difundirla y eso significa que por ejemplo hay ministerios que no difunden nada más que fotos de los paseos de las entregas de obras o cosas así pero si uno quiere saber cuál ha sido la última decisión que han tomado o cuál es la última disposición la última ley o la última obra que han hecho no se encuentra hay una incomprensión en mi opinión bastante lógica por parte de los dirigentes porque aquellos que están en funciones de responsabilidad por lo general no han tenido la ventaja de vivir con la informática en las épocas de juventud o incluso de niñez como es el caso ahora hay muchos decidores que tienen más de 50 60 años y que ni siquiera quieren meterse a aprender porque realmente es algo muy complicado y en ese caso lo que está fallando ahí son los técnicos les digo eso porque tengo la impresión de que a este evento han venido muchos técnicos los técnicos tienen que empezar a aconsejar a sus direcciones sobre las funciones que cumple ese ministerio y cuáles de ellas tienen que ser conocidas para el pueblo para que pueda existir una medida de control social creo que en ese sentido los técnicos están tomando un poquito el camino más fácil de decir no tomar iniciativas porque de repente no van a querer mostrar esto entonces quisiera sugerir que la JETIC organice también eventos para los grandes responsables y sus técnicos de los ministerios y mostrarles que ellos tienen la obligación de desarrollar una estructura de información hacia afuera que le permita a la gente consultar cosas por lo general casi nunca hay datos que sean posteriores al 2013 2014 y no puede ser los ministerios tienen que presentar su información de una manera mucho más ágil para que la ciudadanía no esté atrasada dos, tres años en su comprensión lo que está pasando yo les rogaría a la JETIC que tome en cuenta esta sugerencia aunque no sé si está dentro de su mandato o de sus posibilidades sí, muchas gracias por la observación ve Silvana ya nos la están cobrando este no, tenemos la obligación estamos un poquito atrasados es la verdad estamos preparando un nuevo no sé cómo le llaman manual nueva guía técnica para la implementación de portales web del Estado vamos a transformar desde la imagen gráfica de todos los portales estatales hasta los contenidos con las diferencias que hay entre unos y otros nosotros consideramos dos cosas uno que es la información que la gente requiere tiene que estar ahí visible inmediata hay una normativa de transparencia todas las entidades públicas estamos obligadas a publicar determinados datos de transparencia si ustedes han visitado un portal del Estado aunque esté feíto o lo que fuera siempre tiene su pestañita de transparencia y ahí hay siempre un conjunto de información lo que yo tengo mis dudas es sobre si eso es lo que a la gente realmente le interesa pero está bien que esté ahí hay información sobre nuestras escalas salariales organigramas qué más son las auditorías el resumen de auditoría ejecución presupuestaria no sé si hay un conjunto de datos no sé si es lo que más le importa a la gente pero creo que sirven para efectos de transparencia pero sí ahora estamos pensando un enfoque además de eso de transparencia está bien que esté ahí pongamos información relevante para la gente y un poco hemos estado monitoreando qué es lo que la gente quiere saber y claro mucho tiene que ver con trámites la gente dice este trámite es con el ministerio de defensa cuáles serán los requisitos no sé no hay nunca existe no se sabe dónde está todo eso la gente también quiere saber qué programas qué proyectos hay si pueden beneficiarme o no de alguna manera si hay un programa de vivienda oye yo podré adquirir una vivienda o no si hay un programa de salud dental oye será que yo puedo ir al dentista cómo se hace y la verdad es que los portales no están prestando mucha atención a eso estamos transformando la estructura para que más bien eso sea lo que más resalte en el portal web de una institución pública pero por el otro lado también estamos pensando un poquito más allá creo yo en el tema de la atención de la calidad de la atención de los servidores públicos a través de los portales web y vamos a hacer que todo portal web tenga obligatoriamente un lugar donde uno pueda hacer comentarios sugerencias etcétera pero también preguntas por teléfono por chat por en algún medio las instituciones públicas tenemos que atender de forma instantánea inmediata a la gente y pensamos que la mejor forma son varios canales teléfono redes sociales chat y correo electrónico o algún tipo de formulario donde uno puede enviar información y vamos a promover de que sea obligatorio responder en tiempos razonables aunque ustedes no crean las entidades se asustan cuando ven una pregunta de un ciudadano se asustan es como y ahora que quedará que no porque estará preguntando eso y entonces empiezan a escalar porque es un funcionario público hay un técnico normalmente que está ahí y empiezan a escalar y casi que le preguntan al ministro para responderle a un ciudadano entonces vamos a también formar en los ministerios al personal que se encarga de la atención a que aprendan cómo se hacen estos sistemas de escalamiento hay preguntas frecuentes que pueden absorber el 80% de las dudas de la gente tenemos preguntas un poquito más especializadas que podemos escalar un nivel o dos y con eso ya tener respuestas al 95% de lo que le preocupa a la gente y de ahí queda un 5% que sí quizá haya que escalar hasta el ministro porque puede ser muy delicado el tema o yo que sé pero ya es mínimo en cambio ahorita todo es así pánico en redes sociales igual les preguntan algo en las cuentas y mejor no respondas mejor no no hagas nada o bloquearlo a ese ciudadano que está preguntando mucho es más por pánico no crean que es por malos es por pánico entran en pánico entonces estamos tratando de formar a los servidores públicos el año pasado hemos hecho un primer curso de comunicación digital para que sepan comunicarse mejor con la gente para que absorban mejor sus dudas para que lo hagan de forma inmediata para que no se carguen una mala imagen además como instituciones entonces todo eso vamos a incluir en el nuevo en la nueva guía para portales web del estado una nueva imagen mejor información ojalá podamos influir en la actualización pero creo que eso no va a ser tan fácil en el grado de actualización de la información o en el nivel de actualización pero yo creo que con el tiempo si va a ir eso fluyendo de mejor manera y en tercer punto la atención a la gente desde medios digitales hola buenos días yo un comentario muy breve solamente a modo de añadidura al comentario anterior respecto a los portales web de las instituciones públicas yo quería comentar que he visto que varias de estas instituciones públicas tienen páginas en facebook donde se publican como bastante información actual y bueno ya que estamos tocando temas de seguridad digital y de privacidad me parece también que la reestructuración de estos canales de comunicación que está llevando adelante la GTIC también deberían contemplar o repensar digamos si realmente el facebook es una plataforma en la que se debería estar publicando información oficial por ejemplo vemos muchas personas que por cuestiones de privacidad y de seguridad digital no tenemos una cuenta en el facebook y entonces nos vemos impedidas de acceder a cierto tipo de información y eso también como atenta en contra del derecho a la libre información entonces también repensar cuáles son nuestras posiciones críticas respecto a las plataformas que usamos que también es digamos a mí me parece una posición muy poco autonómica y también como de poco incentivo a los desarrolladores locales para desarrollar nuevas herramientas eso solamente muy buenos días a todos felicitar a los organizadores de este evento quizás más que como consulta quizás es como aportar a acelerar el proceso de implementación o prácticamente ya uso de la firma digital si bien se hizo mención a una cédula eso va a estar direccionado a algunos funcionarios que las requieren inclusive creo que hay proyectos de la cédula que incluya chip si o si también antes de sacarla hacia el público habría que considerar el tema que esté incluida la firma digital si no sería doble costo lo que menos pensamos si la adquisición sería bueno las personas que lo requieran el otro tema también sería de una interfase con el UCB el otro tema muy importante quizás como una sugerencia nosotros como entidades públicas nos relacionamos con la CIP y la GETIC y empezar a utilizar o a forzarnos si vale el término de utilizar digamos toda la correspondencia mediante firma digital mínimamente porque nosotros hacemos consultas a la CIP si podemos utilizar solo el privativo esperamos la nota la clásica entonces una sugerencia de la manera más pronto posible ese nivel por lo menos para empezar a usar el otro tema es si muy bien hablamos de la cuestión que apuntamos a la cuestión ciudadana efectivamente nosotros como funcionarios públicos y entidades públicas nos relacionamos mucho con ellos y ver la manera de quizás debe estar dentro de los planes de la de la GETIC el tema de reclamaciones yo personalmente trabajo en una entidad de control social y fiscalización de electricidad y me pongo del otro lado no solamente en el tema de servicios de electricidad sino de telecomunicaciones de autotransportes y llega un momento inclusive de impuestos llega un momento en que se hace totalmente abandono a un reclamo lo tengo claramente con la no facturación de BOA de compra de billetes vía web hice el reclamo y iba a abandonar pero lo seguí hasta el final tuve otro reclamo con la propia ATT que me exigía que esté de manera física para hacer mi mi reclamación de segunda instancia entonces esos temas tenemos que ir avanzando y creo que todos como entidades públicas tenemos que colaborar y ser proactivos y no tener miedo digamos a la cuestión digital como lo dijo Nicolás no se emplaza la materialidad sino colabora es una sugerencia muchas gracias bueno buen día sí bueno primero felicitar por el evento por la iniciativa y por todo lo que está haciendo la GTI y la CID bueno quería digamos ver este punto de lo que es la ciudadanía digital ahora lo que lo que yo entiendo es que AGETIC y LAFSIB están tratando de ver cómo nos puede beneficiar a nosotros a la ciudadanía y evidentemente hay esas dudas de la parte de seguridad que información está siendo mirada por todos pero tenemos que entender algo o sea en realidad los dueños de la información somos nosotros somos dueños de nuestra información y para que exista alguna modificación o alguna alguna acción somos nosotros quienes los que damos el permiso no las entidades no del estado en la mayoría de los casos son custodios en nuestra información en ese entendido lo único digamos que nosotros como ciudadanía me pongo la de la ciudadanía que podemos pedir es que esta esta eso que nosotros somos los dueños y que el estado es el custodio y que nosotros tenemos que dar la autorización para que hagan un trámito para que vean nuestros datos es lo que es lo único que nosotros podemos garantizar a través de los sistemas y veo que a través de esto que es la firma digital y la criptografía se puede lograr en el sentido de que cuando vas a un lugar o haces tú una transacción via internet ya estarías de alguna manera autorizando para que una entidad utilice tus datos para que hagas un cierto trámite o para que obtengas algo en el punto del uso de la firma digital en la parte de lo que son las empresas privadas las entidades públicas bueno yo yo por lo menos al ver los avances que ha tenido la APSIP con los demos que ha mostrado con lo que está publicado actualmente y veo que es muy factible el uso y lamentablemente estoy viendo que nuestras entidades del estado están muy atrás no están preparadas para recibir esa firma digital o sea que personas comunes civiles utilicen ya esto y lo presenten y no tengan la forma de digamos del otro lado el servidor público de hacer valer eso o de cómo 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 digamos tener ambos lados el formato manual y el formato digital qué hacer en estos entornos digamos ahí es donde queda mucho trabajo por hacer por la por parte del estado y bueno por parte de lo que es la ciudadanía y yo veo también muy muy bueno eso para las empresas o micro y pequeñas empresas porque disminuiría mucho lo que es el uso de papel pero si no tiene digamos la parte del estado que les pueda recepcionar este tipo de trámites de documentos no están preparados para eso entonces van a tener dificultades o sea yo por lo menos entiendo de que ya hemos dado un paso y que esto no hay vuelta atrás y que se va a ir avanzando poco a poco y bueno con todos los la mayor parte veo que son muchos técnicos creo que lo están entendiendo así entonces volverles a felicitar por todo este esfuerzo un comentario más muy buenos días a todos mi consulta es la siguiente en estos días hemos visto conceptos de firma digital criptografía también algunos casos de uso creo que el más relevante es el uso de la que está dando la aduana pero según mi punto de vista creo que no se está popularizando y masificando el uso de la firma digital ¿en qué sentido me voy? yo como persona natural me compro un certificado me compro el token ¿qué usos podría darle a la firma digital actualmente? y de qué manera tal vez si hay algún proyecto o alguna normativa para que las instituciones ya empiecen a a utilizar de una manera más activa la firma digital en vez de que yo vaya a hacer un trámite presento solicitud otra fotocopia de carnet que puede hacer todo mediante la firma digital esa es mi consulta gracias gracias buenos días bueno de inicio felicitar a la CIP hace muchos años atrás debe ser unos 8 años me aproximaba a la CIP y era una instancia muy estática veo una evolución muy profunda muy importante veo aspectos de la firma digital la criptografía tenemos componentes internacionales que nos vienen y nos generan interrogantes como también nos generan cosas muy positivas dos cosas importantes que destaco acá hay una evolución muy importante en la tecnología desde hace muchos años atrás para el ciudadano y aquellos que nos dedicamos a la tecnología en el tema de la firma digital considero que debe haber un componente más práctico para el ciudadano un lenguaje más práctico donde podamos entender de manera sencilla tanto como yo entiendo como puede entender tal vez mi abuela entonces eso es muy importante para dar la usabilidad a la firma digital y en el medio comercial también es importante la microempresa u otros actores que son componentes importantes en la parte de la ciudadanía digital y la información que nos dan respecto a instituciones públicas me gustaría que en algún momento se tome en cuenta yo poder hablar con impuestos el simplemente de hacer una llamada y de generarnos la duda razonable de darnos una respuesta el poder ver a ese informador del estado que nos brindan una decisión muy importante de pagar o no un impuesto o de estar muy orientados al respecto normalmente no los vemos pero creo que el gran reto de la tecnología y de instituciones como el ATSIP de orientadores al componente público es que podamos utilizar estos componentes que se identifiquen de la manera más concreta posible no simplemente el decir Marco Antonio o Juan Pérez que se identifiquen como nos exigen a nosotros y en la medida que la tecnología avance también nos permita verlos a estos funcionarios públicos por un tema de reciprocidad de información eso es algo gracias tenemos dos preguntas más o las absorbemos dos hay dos preguntas más bueno buenos días lo que yo quiero aportar es una opinión personal para realizar sorba de calidad realmente el problema que tenemos en Bolivia es que muchas instituciones utilizan a los programadores para hacer todo bien el programador tiene que saber base de datos desarrollo tiene que saber manejo de servidores y ese es el problema del programador que no se especializa en una área en específica y el problema yo creo que se basa ya desde la universidad en la universidad no está bien los lineamientos sobre una especialidad en la que salimos los informáticos yo he salido hace dos años de la universidad de informática y lamentablemente no hay especialización una exacta y la macana es que como nosotros no nos especializamos en algo no somos buenos en algo tendríamos que dedicarnos exclusivamente en algo para así aportar a Bolivia realmente y al Solberg que sea realmente de calidad esa es la opinión que tengo y yo creo que muchos de los compañeros tienen la misma opinión porque generalmente las entidades no es tan normado que las personas hagan solamente esto o se dediquen especialmente a esto yo creo que si partimos de eso va a crecer más nuestro aporte a Bolivia en respecto a tecnología gracias una pregunta muchas gracias buenos días a todos hablábamos en estos días de firma digital y criptografía sobre el cambio de chip en las instituciones públicas de los servidores públicos este cambio de chip a veces lo hacemos fuera de la oficina y ya hemos cambiado de chip pero dentro de la oficina seguimos con ese chip antiguo ¿por qué? porque creo que nuestras normativas como que recién tenemos las 164 desde hace poco tiempo y recién estamos viendo de que realmente hay que cambiar la normativa y actualizar a realmente que tengamos TIC en nuestras oficinas estas normativas antiguas que posiblemente no están dejando de que pudiéramos llegar al pleno digital por el tema de que tenemos normativas que te siguen pidiendo fotocopia de algo o te están pidiendo una certificación de algo te están pidiendo un papel entonces no tenemos esa parte creo que deberíamos trabajar y la pregunta va por ese lado ¿cuánto está trabajando la GETIC en ese tipo de normativa que con la interoperabilidad ya estamos consiguiendo derribar esas barreras pero de frente al público no estamos eliminando hay otro hay otro aspecto de que nosotros incluimos o sea el estado de la certificación viene porque no estamos creyendo en la entidad que nos está dando algún documento ¿cuánto debemos trabajar en eso para ir pidiendo certificaciones? o sea eso es más normativo la pregunta va por ese lado ¿cuánto la GETIC está avanzando en ese tipo de normativas? Gracias Gracias a todos voy a tratar de ser breve primero sobre la firma digital varios compañeros han preguntado varias cosas primero la masificación de la firma digital que creo que está relacionada del uso de firma digital que está también relacionado con la comprensión y la verdad es que desde el primer día nos ha costado harto explicar había un ministerio por ejemplo donde les habían vendido la firma digital y les habían dicho no, esto es firma digital antes de que se implemente la infraestructura de clave pública les dieron esta es firma digital y no sé qué y con eso ya pueden emitir sus documentos así y en realidad eran tres firmas escaneadas de la autoridad y el sistema escogía aleatoriamente una de las tres firmas bueno, semi-aleatoriamente una de las tres firmas y registraba qué firma había ido con qué código con qué número de documento entonces digamos tu forma tenías una de tres de achuntarle y dos de tres de fallarle pero podías achuntarle si falsificabas un documento no era firma digital pero estaban convencidos de que era firma digital entonces hemos empezado a explicar que esto no es un asunto de escáner o de la misma firma de la autoridad sino que es un asunto matemático y fotográfico etcétera y si nos ha costado mucho pero estamos tratando de producir algunos animaciones videos que traten de explicar cómo es que realmente funciona esto no sólo para las entidades públicas sino para la sociedad en general creo que hoy se entiende mucho más que antes he escuchado ya varias veces hablar de firma digital en la televisión a los periódicos etcétera y creo que hay una comprensión porque al principio los periodistas tampoco entendían creo que hay una mejor comprensión pero toma un poquito de tiempo y eso nos va a permitir también al mismo tiempo masificar su uso claro que hay un componente central que es otro tema de los que han mencionado y es digo me saco mi firma y luego ¿qué hago con ella? entonces por eso nosotros lo hemos usado en simplificación de trámites para ciertos temas específicos pero sin duda hay que habilitar por ejemplo y toma ahorita la idea de lo que se ha ido debatiendo acá un buzón digital donde yo pueda enviar una nota firmada digitalmente a una entidad pública y que sea obligatorio que me la reciba y se la tome como si fuera física y no solo una nota de la ciudadanía al estado sino entre entidades públicas nos carteamos como si estuviéramos en el siglo XIV y en realidad deberíamos poder enviarnos una nota firmada digitalmente muy rápidamente y nos ahorraríamos dos, tres días que tarde entre que se firma el mensajero lleva, devuelve recibe, deriva entonces sin duda de aquí tomamos la idea de precisamente habilitar medios digitales para entrega de documentos y que sea obligatorio reconocer esos documentos firmados digitalmente como cualquier otro documento físico nos mencionaban también sobre el tema de el Facebook las páginas estatales estatales en Facebook y es cierto que muchas entidades han dejado de lado sus páginas por meterse en las redes es un poco complejo cuando vemos los datos de la encuesta que tenemos nosotros de los internautas es decir de los que usan internet el 95% utiliza Facebook es lo que ha pasado en términos reales a mí no me gusta el Facebook y no lo promuevo pero entendemos que la gente está ahí la gente está participando de esa red social y de alguna manera hay que atenderla pero creo que sí y donde sí se podría estar vulnerando un derecho es cuando no generamos otros medios o otros mecanismos donde la misma información que nos estamos esforzando en ponerla en el Facebook no pueda la gente utilizar esa información por otro mecanismo ejemplo yo no uso Facebook pero uso RSS para recoger noticias esa debería ser una obligación del Estado seguir manteniendo los canales RSS para poder sacar noticias porque hay distintos software y que puede ser software libre que te permite tomar esa información y leer noticias enterarte de la información que están publicando las entidades creo que hay que buscar varios mecanismos sería muy difícil decir las entidades estatales se salen del Facebook porque la gente está ahí entonces sería como ignorar también a los que ya están ahí aunque hay que buscar mecanismos para salir ojalá todos del Facebook Silván nos hizo también una charla la otra vez sobre Mastodon ¿no? ¿quién exponía? el Estefan ¿no? sí vino un compañero nos expuso una red social libre descentralizada nosotros como Agetik no utilizamos Whatsapp ni Telegram utilizamos Riot que nos permite ser instalados en nuestros propios servidores pero nos permite también conectarnos con otros servidores de Riot no es muy conocido ni se usa mucho en Bolivia pero a nosotros nos funciona igual o mejor que el Whatsapp y nos permite tener autonomía e independencia sobre nuestras comunicaciones entonces sí hay mucho trabajo ahí es verdad y creo que hay que tratar de promover otro tipo de redes sociales promover el acceso a información a través de otros canales y mantener los tradicionales que eran buenos finalmente sobre la normativa y sobre qué estamos haciendo en cuanto a que el chip pueda cambiarse dentro de las entidades públicas aquí están los compañeros de la Agetik es una pelea interminable ¿no? incansable en muchos casos no se necesita nueva normativa nada nos impide hacer las cosas de otra manera muchas veces hay cierto en ciertos escenarios sí pero hay muchos escenarios donde no pero como venimos haciendo eso desde hace 20 años de esa manera no queremos hacerla de otra nos cuesta nosotros a veces desarrollamos aplicaciones nuevos software para entidades en dos, tres meses los chicos están programando fines de semana sin dormir y todo y luego el abogado nos planta su resolución ministerial por ocho meses nueve meses y obviamente hasta que no sale esa resolución que habilita el paso no se puede ¿no? pero últimamente hemos tenido una agilidad mucho más rápida los últimos trámites los que presentó el presidente nada hemos hecho sacar resoluciones ministeriales en tres días este hay hay una voluntad política muy fuerte que se está empezando a plasmar y de a poco va a ir rompiendo tú sabes que el andamiaje jurídico va desde la 1178 pasando por los subsistemas hacia abajo hacia abajo todas las resoluciones todas las todo está así atorado atascado entonces hay que ir rompiendo esas cadenas que nos hemos puesto como entidades públicas más creo yo internamente que la norma general y hay que ir rompiendo de a poquito porque te encuentras con que aquí se prohíbe una cosa allá se prohíbe otra allá se determina otra a veces a nivel de decreto a veces a nivel de reglamentos etcétera a veces ponen así en los decretos deberá presentar el decreto supremo firmado por todo un gabinete deberá presentar el documento en oficinas de la CIV en la calle tanto y tanto solo falta que le pongan la dirección entonces claro hay que gestionar un decreto a eso se refiere el compañero hay que gestionar un decreto para poder decir oye que pueda mandar por mail porque resulta que el decreto decía que debe dejar en la oficina personalmente a quien se le ocurrió en que momento no sabemos pero bueno hay que ir destrabando todo eso de a poco vamos a tratar de generar también normativas más generales que rompan de una vez con todas esas más más pequeñas pero es una pelea grande todos los días bueno de mi parte gracias los invito a seguir con los compañeros que tienen toda la experiencia y el conocimiento técnico más para para que podamos también ya empezar implementar en la práctica todo esto que pensamos gracias aplausos 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 aplausos